Un vehículo parqueado la noche de este viernes junto a una unidad de policía comunitaria en Guayacanes, norte de Guayaquil. De allí se lo llevaron. Entonces yo me acerco al policía que estaba en el país y me dice que él no había visto nada. El automotor de la víctima fue encontrado al día siguiente, este sábado en el sur de Guayaquil, en un operativo de control por parte de la policía, pero ya estaba modificado. Le pintaron el capó, el techo y la parte de atrás negro. El carro era totalmente rojo, le hicieron una franja negra como quien dice. Estos vehículos eran modificados en su pintura o con diferentes accesorios para posterior ser entregados en un lugar que ellos lo determinaran y de esta manera recibir a cambio por la entrega del vehículo robado una motocicleta con documentos legales y entre dos mil o tres mil dólares. Unos días atrás se habían robado otro vehículo y que se habían robado una llanta de emergencia. Los detenidos son Javier A. con dos detenciones por robo y sustancias sujetas a fiscalización. Este tipo fue detenido el 27 de enero de 2017 y salió el 22 de septiembre de este año. El otro detenido... John Marcelo A., ecuatoriano de 29 años de edad, registra siete detenciones por robo, tentativa de asesinato y asesinato. Detenido el 5 de noviembre del 2017 y sale en libertad en noviembre del 2018, también detenido por robo de vehículos. Según datos de la Policía Judicial, de enero a la fecha se han robado 1.346 vehículos en los distritos más conflictivos del puerto principal, como son 9 de Octubre, Esteros, Florida, Modelo, Pascuales y Nueva Prosperina. La policía se encuentra investigando al resto de la agrupación delictiva dedicada a robar automotores bajo pedido. Catalina García, 24 horas. ¡Gracias!